La Policía Nacional detiene a dos atracadores muy violentos especializados en atracos a estancos. Como se puede ver en las imágenes, se ha detenido a estos dos hombres que esperaron a que la propietaria abriera el negocio para acceder y atracarla a punta de navaja en un estanco en la pedanía de Matola. Los investigadores recabaron todos los datos de lo sucedido para averiguar la identidad de los dos responsables a través del visionado de todas las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. Los detenidos de 43 y 47 años de edad han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de la Ciudad de Elche, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión. Los investigadores, mientras tanto, continúan gestiones para esclarecer otros hechos similares. Detenido por desvalijar a una familia ucraniana que huía en un coche de la guerra. La Guardia Civil ha detenido a un hombre e identificado a otro como presuntos autores de ocho delitos de hurto al descuido en áreas de servicio de autovías, entre ellos el cometido a una familia ucraniana que huía de la guerra y a la que sustrajeron los 7.000 euros en efectivo que llevaban y los pocos objetos de valor con los que habían conseguido salir de su país. La familia ucraniana relató a los agentes que el 3 de marzo, cuando viajaban en su vehículo desde Ucrania, hicieron una parada en un área de servicio de la autopista AP7, en la provincia de Castellón. Incendio de un camión de 3,5 toneladas que transportaba embalajes. Un camión de 3,5 toneladas que transportaba embalajes se ha incendiado este martes cuando circulaba por la autovía A7, a unos 1.000 metros aproximadamente de la salida del aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández, en dirección a la capital alicantina, en un momento en el que el tráfico era muy intenso. Los bomberos trabajaron en coordinación con la Guardia Civil para mejorar la fluidez del tráfico, que era muy intenso cuando se ha producido el siniestro. Detenido, un menor acusado de apuñalar con una botella rota a un hombre. Un joven de 17 años ha sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores por presuntamente apuñalar con una botella rota a un hombre tras una discusión en un local de ocio de Benidorm que continuó en el exterior, según un comunicado de la Policía Nacional. La víctima fue agredida por la espalda de la que sangraba abundantemente y trasladada por unos amigos a un hospital donde precisó de puntos de sutura. El suceso ocurrió la noche del 18 al 19 de marzo en un establecimiento de ocio. El sospechoso fue detenido por los agentes, quienes comprobaron que tenía sus ropas cubiertas de sangre y una herida sangrante en su mano derecha.